Un mes, digamos, clave para los jubilados porque el día 20 es el día de ellos, nosotros estamos ya organizando, ya hicimos la primera reunión informativa para todos los centros jubilados que fue el día viernes en Plaza San Martín. Ahora lo hemos citado para el día miércoles a las 18 horas en Terminal de Únibus, local número 4, donde vamos a hacer la parte organizativa de lo que va a ser los festejos del mes de jubilado. Y en ese festejo vamos a incluir varios aspectos, el aspecto cultural, el aspecto de la solidaridad, el aspecto de los derechos del adulto mayor y también, por supuesto, la parte recreativa. Por eso es que vamos a ocupar todos los espacios que tiene la ciudad de Tartagal, como sea la Plaza de Cherenta, Plaza de Villa Saavedra, de Villa Güeme, el SIC. Vamos a ocupar también la Loma, tenemos previsto una actividad muy importante en la Loma, un lugar emblemático de la ciudad. Y luego también vamos a ocupar el paseo del acceso a la ciudad, donde también tenemos algunos juegos que se han inaugurado hace muy poco y que también lo podríamos utilizar en una actividad recreativa con los adultos mayores. Esa es la idea, poder también realizar una charla relacionada con los derechos. Bueno, vamos a consultar a alguna gente, abogados o gente del Ministerio Público que quiera participar de esta actividad. Y también hacer una, digamos así, relación con algún centro de jardines de infantes o también podría ser con la juventud. Así que todos estamos diagramando, viendo cómo va a ser el programa, estableciendo, por supuesto, el gusto de nuestros adultos mayores. Y con el consenso de ello vamos a lograr el miércoles establecer ya un programa para el mes de septiembre que va a ser el mes de los jubilados.